Una lágrima más se me va al pensar que a mi lado ya no estarás El sentimiento, hecha canción, con coco y son Ya no puedo volver atrás, ya no puedo besarte más, tocarte más Ya no puedes volver atrás, ya no puedes besarme más, tocarme más Una lágrima más se me va al pensar que a mi lado ya no estarás Una lágrima más se me va al pensar que en mi cama ya no estarás Te extraño tanto, necesito verte, con coco y son Ya no puedo volver atrás, ya no puedo besarte más, tocarte más Ya no puedes volver atrás, ya no puedes besarme más, tocarme más Una lágrima más se me va al pensar que en mi cama ya no estarás Una lágrima más se me va al pensar que en mi cama ya no estarás Te necesito, como en el aire que respiro, con coco y son Una lágrima más se me va al pensar que en mi cama ya no estarás Una lágrima más se me va al pensar que en mi cama ya no estarás Que en mi cama ya no estarás Mi vida se hace eterna, si tú no estás, te extraño